Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias Impacto Informativo. Una buena noche de viernes en la cual se conmemora el Día del Niño. Así es, amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Ya conoció nuestros titulares, vamos de lleno con la información. Ya estamos de regreso, amigo televidente, gracias por continuar con nosotros. Se lo habíamos adelantado y es momento para hablar de la pandemia, tiempos de coronavirus. Vamos a actualizar las cifras que justamente también las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también han actualizado. Es importante que hagamos esto y sobre todo de cara a un nuevo fin de semana, amigo televidente. Importante que usted siga extremando las medidas de higiene, las medidas de prevención, que no baje la guardia. Tal y como lo ha anunciado nuestro mandatario, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, hace apenas unos minutos en cadena nacional. Tiene usted ya las cifras en pantalla que muestran también un descenso en los nuevos casos. Ayer, jueves 30 de septiembre del 2021, se realizaron un total de 17,199 hisopados. 2,942 nuevos casos se reportaron en esas 24 horas. Lamentable, amigo televidente, y se lo habíamos adelantado, 61 víctimas mortales. 61 personas que fallecieron lamentablemente en fechas anteriores. Esta actualización muestra que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, pero recordemos también el atraso que se maneja en las cifras. Seguramente más adelante, en los días venideros, nos vamos a enterar de las personas que fallecieron lamentablemente este día debido a el COVID-19. Le vamos a mostrar ahora el panorama general, la situación completa del COVID-19 en suelo guatemalteco. 563,257 casos se han registrado en Guatemala desde el pasado 13 de marzo del 2020, cuando se anuncia el primer caso de COVID-19 en suelo guatemalteco. Hasta ayer jueves 30 de septiembre, más ya de medio millón de casos, hablamos entonces de 563,257 casos. Además, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en nuestro país se han recuperado 522,451 personas. Lamentable y alarmante, amigo televidente, la cifra de víctimas mortales, la cantidad de personas que han fallecido en nuestro país a causa del COVID-19 y la cantidad de luto que ha dejado en nuestro país. 13,625 víctimas mortales, 13,625 personas que han fallecido lamentablemente debido al COVID-19. Y continúan siendo portadores del virus 27,173 personas. Recuerde que es importante seguir utilizando la mascarilla, utilizarla bien puesta. Le decía, amigo televidente, de cara a un nuevo fin de semana, evitar las aglomeraciones a toda costa. Sabemos que las familias quieren juntarse, celebrar el Día del Niño, pero es importante seguir extremando estas medidas de higiene, no bajar la guardia, amigo televidente. Hoy también vamos a actualizar el proceso de vacunación en nuestro país, continúa avanzando. Le vamos a mostrar esta primera cifra que nos muestra, la primera casilla, 4,522,494 personas han sido ya vacunadas con la primera dosis. Luego hablamos de 2,455,288 personas que ya recibieron el esquema completo. Es decir, las dos dosis de la vacuna y de esta forma ya se encuentran inoculados. Recordemos que el estimado que tienen las autoridades es de 10,5 millones de personas aptas para recibir el fármaco en nuestro país. Y ahí tiene usted hasta abajo la tercera cifra que nos muestra 6,977,782 dosis que han sido administradas. Ya muy cerca de las 7 millones de dosis administradas. Recuerde que los centros de vacunación continúan abiertos, de hecho también los menores de edad ya se pueden vacunar en nuestro país. Es importante que usted se acerque a los centros de vacunación para conseguir por fin esa vacunación de rebaño y podamos de alguna manera retomar la vida normal. Estas son las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco actualizadas en T13 Noticias. Y siempre en este contexto, este día inició el proceso de vacunación de adolescentes de 12 a 17 años en el departamento de Sololá. Este día inició la jornada de vacunación a niños de 12 a 17 años en la primera fase, esto para evitar la propagación del COVID. Los puestos de vacunación están ubicados en la cabecera de Sololá. Algunos padres expresaron su satisfacción sobre la vacuna que será de beneficio para sus hijos. Definitivamente muy contento, gracias a Dios que se está dando esta oportunidad y que nuestros niños puedan quedar ya en cierta forma protegidos de este mal que nos está afectando, ¿verdad? Porque no estamos libres de que podernos contagiar con tanta gente en la calle que no guarda los lineamientos y protocolos de seguridad, pero gracias a Dios se nos está dando la oportunidad para que nuestros hijos sean inmunizados. Y claro que como madre y como maestra muy contenta y agradecida con Dios porque se llegó a una realidad la vacunación de nuestros menores, ¿verdad? Y casi que en edad escolar creemos de que todos debemos de poner el ejemplo de venir a vacunar a nuestros hijos si queremos contrarrestar la pandemia que tanto ha afectado al mundo. Los horarios de atención es de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Los requisitos para vacunarse presentan la fe edad reciente con el número de CUI y el DPI de los padres. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Y seguimos hablando en el contexto de salud. El Hospital Roosevelt ha inaugurado cinco clínicas especializadas en enfermedades oncológicas. El cáncer de mama es una enfermedad que preocupa su incremento en cuanto a casos registrados cada año. Según autoridades hospitalarias se ha triplicado el número de pacientes que llegan en busca de asistencia médica. Ante la cantidad de nuevos casos, es importante tomar en cuenta chequeos periódicos para descartar o tratar a tiempo la enfermedad. Por ello, en el Hospital Roosevelt se han construido nuevas clínicas para que la atención médica sea de mejor calidad. Pecante que es una unidad que, como decíamos hace un momento, no ha dejado de trabajar. Pandemia, no pandemia, primera, segunda, tercera ola. Nunca ha parado por el bien de la población. Todos los médicos han velado por nuestra población y creemos que deben tener las instalaciones adecuadas para poder atender a nuestra población. Pues hoy hemos dado un paso muy grande a nivel de la unidad de matofología del hospital. Nosotros somos una unidad que lleva muchos años trabajando y actualmente se da un crecimiento. Tenemos una nueva área donde vamos a tener cinco clínicas más. Y lo más importante para nosotros es que ahora va a haber una sala de espera para todos nuestros pacientes que por mucho tiempo tuvieron que estar en un corredor, donde no había donde ellos estuvieran realmente cubiertos del frío, donde ellos se pudieran sentar, un área digna para ellos. Y pues esto es un logro muy grande, tener ahora un área de espera, tener una área específica para nosotros y haber crecido. Vamos a ir a una nueva pausa, amigo televidente. Cuando regresemos tenemos actualización T13, importante información de último minuto que tiene que ver con accidente de tránsito con saldo trágico en un municipio aledaño a Ciudad Capital. En breve le presentamos el detalle completo. Vamos a la pausa, pero enseguida volvemos. No cambia.